hola a todos bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy os traigo una receta que se está haciendo súper viral por todos sitios vamos a hacer el café dalgona veréis qué fácil se hace sólo nos hace falta agua muy caliente azúcar y café soluble la misma cantidad de azúcar que de café yo he usado este que me gusta podéis elegir cualquiera que sea soluble vamos a comenzar es tan sencillo como echar el café azúcar hemos estado dos cucharadas de cada cosa y vamos a echar también la misma cantidad de agua caliente vamos a poner un poquito más y ya a mezclar hasta que quede una cremita y y y Y ya está. Después de dos minutos batiéndolo, mirad que ha salido que crema más rica con agua, azúcar y café. Lo podéis creer. Hemos hecho uno a mano y ahora vamos a hacer otro con máquina. Por si acaso alguien no puede. De agua le ponemos dos y media o tres cucharadas. Un poquito más que de azúcar y de café. En este punto ya está lista. Mirad como queda. ¿Veis? Como se queda de aquí. Así. Es más fácil hacerla con la máquina que a mano. Yo he hecho las dos. Leche fría y si tenéis una manga pastelera lo ponéis con una manga pastelera y si no lo ponéis con una cucharita. Así. Y le ponéis un poco de chocolate por encima. Chocolate molido. Y ya lo tenéis. Mirad, aquí lo tenéis. Queda bonito, ¿verdad? Está muy fresquito. Si queréis le podéis poner hielos a la leche. Y ya le ponéis una pajita. Y mirad como queda. Un vídeo súper rápido pero práctico. Espero que os haya gustado. Si es así, deditos arriba. Si no estáis suscritos a mi canal, os invito a que se os suscribáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.